¡Pupurupupu! Voy a ver si voy a hacerme un tras de baixa. Ya que no corre para ir la nueva vida, lo probaré. Perdonemos los cambios de cámara, pero eso es... ¡Veis! Vamos en la carreta. Porciendo el CERME. Capítulo 1. ¡Veis! 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 Esto va a llegar a la nueva y sierta ¡Qué ríper chicos! No sé que esté muy bien, pero eso es para muy bien. No estará para fácil, ahora me la complica y ahora he de parar la cámara. O no. No podemos creer. Bona velocidad. ¿Sí? Ahí será. No se tuneblue. Si. ¿Aminos va a botar. Your caridad. Honaきた. ¿Y anlatas? ¡No,ų! de la costa y así pararé porque me van a la risa y me hacen falta las dos manos mamá, compra'me una cámara subjetiva por favor ¿soy dad? Shantani Adiós Adiós